En solo 66 horas lograron los milicianos desacreditar el intento imperialista de invadir Cuba. El gran respaldo popular al comandante en jefe y la revolución permitió derrotar a las brigadas armadas que aquel 17 de abril de 1961 pretendían invadir por el centro sur del país. Demostraría así el pueblo cubano la firme defensa de sus principios y Estados Unidos quedaría desmoralizado ante el fallido intento de instaurar en la isla un gobierno provisional. La victoria sería rotunda, pero costó la muerte de más de 150 combatientes y varios civiles fueron asesinados por la aviación de los invasores. A 51 años de aquel ataque, el pueblo cienfueguero rinde homenaje a los integrantes del batallón 339-326 y las milicias de Yaguaramas y Covadonga, fuerzas conformadas en su mayoría por jóvenes, los primeros en llegar a aquel escenario de batalla en la ciénaga. Con igual interés a las nuevas generaciones defienden los ideales de la patria. El honor de nuestros cinco héroes así lo corrobora, quienes tampoco se dieron ante los sabotajes del gobierno norteamericano. Ante el ejemplo de los caídos, los líderes que continúan el legado de Fidel y la lealtad de todo el pueblo, se yergue más que nunca el proceso social cubano. Girón incentivó el continuo resguardo de toda América, esa que Martí definió como nuestra y no de quienes con fusil en mano intentan arrebatarla. Marley Di Muñoz, Notisur.